muy buenas a todos estamos a sábado Jaime que haces subiendo vídeo un sábado pues bueno os voy a explicar ya que se me están acumulando tantos vídeos en el canal pues bueno ya eso de lunes y jueves se me está quedando bastante cortilla así que quiero subir más vídeos y nada pues a sábado también subiré de vez en cuando alguno que como vemos pues los semilleros y todo sobre todo estos sin edición y huerto blog que tampoco me cuesta mucho grabarlos y pues cuando haya vídeos pues los subiré cuando falten vídeos pues será cuando ya no puedan subir pero bueno como ya dije mientras haya pues subimos pues bueno mañana quiero subir el vídeo sobre cómo trasplantar estas amateras al huerto que me la ha pedido un poco de gente me la ha pedido algunas personas y hoy voy a mostrar cómo trasplantar las lechugas a esa cajita de ahí porque lo quería haber hecho en un vídeo entero pero bueno mejor la verdad que vemos primero las lechugas y luego los tomates bueno los tomates ojo cuidado el vídeo de mañana no es solo trasplantando los tomates es trasplantando los girasoles trasplantando el pepino trasplantando el maíz las habas todo 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 porque ya no hay más creo así que nada vamos a empezar a grabar voy a poner ahí el trípode y empezamos a grabar vamos a sacar la lechuga con el cepellón y ahora ahí os la muestro estoy moviendo mucho la cámara así ¿no? mejor que esto la saco la lechuga del cepellón y ahora la muestro ahí en la cajita con el trípode ¿vale? la muestro ahí como la sembramos y luego pues como va quedando así que nada vamos allá bueno pues ya está en el trípode creo que se está pudiendo ahí ver bien si no lo voy ahora lo muevo un poquito más yo creo que lo voy a mover un poquito más bueno yo creo que aquí mejor que mejor así que nada pues mirad que lechuguitas ¿eh? se ha hecho en el semillero la verdad es que ¡buk! están muy grandes así que nada voy a poner una fila de de lechuga batavia que es esta de aquí hacemos el agujero y la ponemos mirad que mona queda y la tapamos con tierra ahí y aplastamos un poquito alrededor y yo siempre hago así un poquito de alcorque para que no sepas que es el alcorque el alcorque se hace así un poquito ¿vale? para que el agua no se vaya por los lados eso se suele hacer en los árboles ¿veis? hacer así como un pequeño hoyo alrededor y ya está pero mirad ¿eh? es muy muy pero que muy grande esta ya ahora voy a poner la otra aquí así quiero que salga por supuesto en la cámara a ver si me voy a llegar a poner y no sale la voy a poner un poquito juntas ¿vale? porque bueno yo normalmente pongo las lechugas juntillas y y siempre me han ido bien aunque tengan buena abona y esta de aquí es que mirad ¿eh? mirad están preciosas más o menos cuatro por fila esta de aquí la ponemos aquí aunque ya no se está pudiendo ver bien a ver si lo puedo mover sin que se me caiga así y giro un poquito para abajo ya está nada la pongo ahí y tapamos mirad que chulis se quedan ¿verdad? voy a por esta ahora ven aquí otra veis esta está también muy bonita igual giro un poquito el soporte esto de grabar es complicado ¿eh? la verdad es que así cosas del directo ¿no? cogemos así el agujerito aplastamos un poquito el cepillón mirad aquí se ha colado una pues esta fuera y la plantamos así sí señor ¿veis? se queda mirad yo lo cojo del soporte se queda ahí es un ladrillito que había aquí se queda ahí fenomenal fenomenal así que nada pues voy a seguir con la lechuga morada vamos a poner ahora la lechuga morada y nada vamos a ver qué tal se queda ya al final porque para estar todo el rato mostrando lo mismo pues vamos a ver ya qué tal se queda al final con todo plantado bueno pues ya las tenemos todas y yo lo que he hecho es un poquito la siembra del tres bolillos aunque me ha quedado un poco churro y ya se está poniendo a ver pero bueno lo que os iba a explicar la técnica del tres bolillos es poner triángulos vale es poner dos aquí y una aquí dos aquí y una aquí de todos modos que también nos sobra por aquí espacios para plantar cebollas o cualquier cosa también he hecho otro experimento que es como vemos estas lechugas están más pequeñas porque no le hicimos el aclareo estas que están más grandes sí le hicimos el aclareo y estaba una sola entonces vamos a hacer un experimento de plantar dos o tres juntas como veis ahí hay unas cuantas juntas y después una sola entonces vamos a ver cuál sale mejor y cuál no todos modos ya sé más o menos la respuesta yo creo que todos sabemos la respuesta de cuál va a salir mejor y cuál va a salir peor claramente esta va a salir mucho mejor que las que están todas juntas aunque haya más así que nada yo creo que por aquí voy a dejar ya ya el vídeo ya como vemos hemos trasplantado aquí las lechuguitas y se ha quedado bastante bien y todavía me sobran un huevo todavía me sobran un huevo de lechugas que a ver dónde las ponemos digo yo que hay que coger otra bandeja y las pondremos por ahí así que nada pues hoy llega un pequeño vídeo el sábado y así os entretenéis también un rato sobre trasplantando las lechugas y mirar foto para Instagram ahí está esto se va para Instagram se ha quedado fabulosa así que nada nos vemos mañana en un siguiente vídeo trasplantando las amateras un saludo chau ¡Gracias!